Bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, gracias a mis nuevos suscriptores, no hay palabras para darles las gracias, gracias por todo lo que me dan, yo soy Rosalba Chido, tengo mi canal de cocina, lo he hecho mucho para ustedes, para toda la gente que me brinda un poquito para entrar a su casa, un minutito, un segundo, gracias a toda mi gente hermosa, gracias a mis nuevos suscriptores, gracias por recomendarme, muchas gracias, saludos a toda mi gente hermosa, bella que me ve de todos los continentes y todos los estados de Estados Unidos, México, Honduras, Micaragua, Panamá, Argentina, Costa Rica, todos los países que me ven de Centroamérica y Latinoamérica, gracias, España también, gracias, muchas gracias, gracias, le quiero dar a toda mi gente hermosa, saludos a mi león bonito, león Guanajuato, Guadalajara, a Tepina Yari, a todos los estados de México, gracias, le quiero mandar saludos también a mi amiga María Ríos, que siempre me acompañan mis videos y que es una mujer muy bendecida, muy llena del Espíritu Santo, gracias amiga, por siempre verme y Anita en Chicago, le quiero decir a todos ustedes que les tengo una receta muy pequeñita, es una, unas manzanitas en almíbar, para ahorita que los niños no van a la escuela, de repente tengo las frutitas, puedo convertirlas en almíbar, vámonos, manzanitas en almíbar, aquí vamos a ponerle, voy a hacerles muy muy poquitas, también puedes usarlas para lo que tú quieras, saludos a toda mi gente hermosa, maravillosa, nuestra amiga Aleja, de Argentina, a toda mi gente preciosa y maravillosa, aquí tenemos unas manzanitas, aquí vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle, una pequeña, muy pequeña casuelita, aquí la voy a ponerle, no la voy a hacerle en ollita, la voy a hacerle en una casuelita, aquí vamos a usarle, estoy paseando aquí, aquí vamos a usar una tacita una tacita de agua no más aquí vamos a usar una tacita de azúcar que son doscientos aquí cuánto viene siendo una tacita de agua una taza de azúcar puedes usar también miel en vez de azúcar miel de colmena aquí tenemos unas unas manzanitas vamos a picarlas bien picaditas pero lo principal vamos a poner a cocinar en una cazuela la canela con la mitad vas a ponerle el azúcar que ocupas pero si quieres puedes ponerle mejor miel de colmena en gusto se rompe en general quitando el azúcar puedes ponerle la miel la miel es pura vitamina si no quieres el azúcar la quitamos aquí vámonos ahorita a nuestra estufita hola diego como estás tengo a mi niño aquí poniéndole el turbo y las pilas amigos porque si no olvídense dice mi amiga póngase de ladito amiga ahí está lo vamos a hacer en esta vamos a vaciar la canela vamos a prenderle el turbo hasta todo completo para rápido salir la manzana tiene mucha agua aquí la azúcar que quieras ponerle si no le quieres poner ya tengo las manzanas lavaditas vamos a empezarlas a poner si quieres ponerle más canelita le puedes poner dos pedacitos pero la canela le robaría el sabor a la manzana tienes que tener mucho cuidado aquí vamos a tapar la cazuelita aquí vamos a poner nuestras manzanitas bien picaditas son muy ricas amigos de postre como tú quieras hacerlo lo puedes hacer de durazno de perita de lo que tú quieras o puedes hacer una combinación mixta de frutas de frutas puedes hacer este amíbar también te puede servir para un pastel ya nada más es amíbar para pastel también como tú quieras llamarlo hay muchas formas de hacer las cosas naturales muy sabrosas para tu familia si le quieres poner otro pedacito de canela se lo pones bien picaditas muy deliciosa que quede la manzana es muy rica muy deliciosa también la puedes hacer en los pies ya has visto en los videos como hago los pies de manzana naturales porque cuando le pones ciertas cantidades de azúcar ya como americanizadas pues ya es pura azúcar es mejor hacerlas que el juguito salga natural quiero mandarle saludos a Dayana Dayana Velazquez Borjas es mi sobrina que cumple mañana es su cumpleaños cumple sus 13 primaveras mi muchachita saludos Dayana te quiero mucho mi muchachita preciosa hija de mi hermano el pichurris si están viendo aquí estoy picando si están viendo no este hay muchas formas de hacer las frutas amigos principalmente para nuestros niños para que les guste el saborcito de la canela la canela es muy buena muy sabrosa para los niños en vez de estar comprando tanta azúcar en la calle tantas cosas enlatadas a mi no me gusta mucho lo enlatado porque lo enlatado también lastima mucho los dientes te los te los pica por eso a mi no me gusta mucho mucho lo enlatado lo que si me gusta enlatado son los chiles en vinagre de la morena o de la coste de la morena o de la de cual parece que es la costeña eso si me gusta porque yo prefiero los de los de la morenita pero yo no me gusta mucho lo enlatado eso si que no porque lo enlatado este dicen los dentistas dice mi dentista saludos a a san pedrito allá en la brisa a mi dentista al doctor palomino el siempre voy para mexico a mi dentista y este el dice que eso es bien malo comer mucho lo enlatado aquí si te gusta mucho el sabor de canela le puedes poner una y media no le pongas dos porque la numero dos le va a robar todo el sabor si quieres ponerle azúcar o lo que tu quieras tápala lo que tiene que la manzana suelta sus jugos entonces no queremos tanto jugo ves es muy rica muy deliciosa la manzana muy deliciosa con la cascarita mira puedes hacer tu amíbar de durazno ya lo han visto en mis videos yo he hecho el amíbar de durazno de duraznito eh cuando tu le pones a una manzana este amarilla le manténle una verde porque porque la verde le quita lo que es sabe semi agrio y dulce y da un sabor mas rico cuando le pones una manzana verde la verde va a hacer que sepa como un sabor muy rico como a la vez dulce y agrito y vas a sentir esta así en ti mismo si antiguamente amigos quiero contarle algo a ustedes la gente mexicana no usaba el azúcar usaba siempre el piloncillo que era la panela mucha gente le dice panela la panocha o el piloncillo y la miel de colmena mis abuelos usaban la pura miel de colmena aquí si ves vamos a empezar a poner nuestra manzana si quieres ponerle azúcar morada o un piloncillo está bien pero la manzana no lleva colores tiene que ser como blanquito bonito el color con la canela es más suficiente el sabor si aquí ya viste lo que le pusimos es muy fácil de hacer este este dulce este amíbar para los niños para las familias si aquí le vamos a poner vamos a mantenernos así la azúcar si no tienes miel de colmena le puedes poner azúcar azúcar ya es al gusto ya no es al gusto mío es al gusto tuyo la azúcar y la miel de colmena es al gusto las personas este que son diabéticas siempre comen la miel de colmena ¿por qué? porque les ayuda mucho y la miel de colmena es vitamina antiguamente está hasta en el testamento y como te digo mis abuelos siempre comían desde que yo me acuerdo la miel de colmena pero antes era más barata y la gente proveía más la manzana ahora es bien carísima un pomito chiquito te cuesta 5 hasta 7, 8, 10 dólares bien chiquito y pues no saludos a mi sobrina ya les dije Dayan Happy Verde no le voy a cantar ella es hondureña y mexicana y es nacida acá está revuelta mi criatura Happy ¿cómo dice? estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de Dayana te la cantamos aquí despierta Dayana despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió le quieres poner azúcar o le quieres poner miel de colmena ya en gusto se rompen géneros y también si tienes la miel de colmena y si no la tienes no la manzana nunca lleva el color café para que no nos vayamos a confundir tiene que salir blanquito bonito el color ¿si? o no saludos a toda mi gente preciosa bella y fantástica espero que vean mis videos los hago con mucho amor ay amigos vienen de ver que rico huele la casa es un perfume para nuestra casa amigos esta delicia amíbar de manzana dije les voy a hacer a mis amigos este amíbar que siempre le hago a mis hijos muy delicioso no tiene tanto sabor si tienes que dejarlo un ratito todavía le falta un poquitito tienes que dejarlo unos 10 a 15 minutos que no se quede tan sobrecocida y le vamos a agregar la miel de colmena o si tu ya quieres azúcar como tu te sientas contento y feliz es lo principal que tu te sientas contento y feliz diri 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 voy a mandarle saludos a mi gente hermosa maravillosa bella fantástica no le no le agregues otra fruta cuando es amíbar de pura manzana déjale la manzana así como está con su canela va a agarrar un sabor muy rico un esta si quieres ponerle otra fruta puedes hacerla mixta con manzana con pera con naranja ya en gusto se rompen géneros este amíbar depende de lo que le pongas así es miel de colmena o es azúcar lo puedes usar el jugo para el pastel también la fruta la puedes usar para rellenar el pastel siempre y cuando ya esté fría muy fría ay amigos si supieran a que huele los olores sensacionales de nuestro México lindo y querido nos remontamos a los tiempos de nuestros abuelos siempre mi abuela nos hacía la manzanita la naranjita y también estoy bien bien contenta hoy mi hermana margarita este dijo que encontró la chilacayota voy a ir a buscar una chilacayota y les voy a hacer el dulce de chilacayota son unos dulces mexicanos bien bien ancestrales de nuestra familia muy deliciosos muy ricos para las personas que les quieren bajar de peso es muy importante pueden comer así los almíbar sin azúcar y sin miel de colmena dejan que solo la manzana suelte su azúcar es un postre para ustedes ponganlo en el refrigerador y se lo están comiendo para quitarse el sabor y las ganas del azúcar muy rico muy delicioso y les voy a hacer así este pequeñitos videos tengo les tengo una fibra una receta de una fibra que me dieron para las personas que no quieren este son muy difíciles para su estomago pero eso se los digo en otro video y aquí mira si estás viendo amigos huele es un sabor delicioso una taza de agua porque la manzana y cualquier fruta suelta mucho el agua si es demasiada agua que suelta para las personas como te digo que no quieren comer tanta azúcar así la puedes comer sin azúcar y sin miel de colmena ok y te vas a ver muy rico muy delicioso si supieras el perfume amigos que suelta este perfuma tu casa se siente el sabor se siente el aroma puedes ponerle también si lo quieres hacer mixta a peras pero la pera se la pones al último porque la pera es muy 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 frágil eso si es lo que te digo aquí tengo pera quieres que le ponga pera luego les voy a hacer de diferentes frutas es el mismo es lo mismo pero es de diferentes formas aquí vamos a buscar un platito para hacerlo y la es muy fácil de hacer muy económica muy rica muy fantástica pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi te vi sin que me vieras en México en nuestro país mexicano siempre siempre se usan amigos siempre se usan quiero que sepas siempre se usan los dulces así como las frutas las verduras en almíbar con muy poca agua para que suelten su jugo y sientas el sabor muy rico muy delicioso mira ahí estás viendo como como se está la delicia se está este impregnando de los sabores de la canela y la manzana es muy deliciosa muy rica yo te recomiendo que hagas esto estas delicias muy muy mexicanas estos se usaban mucho los abuelos verdad yo siento que también la gente nuestra gente bonita de México nuestra gente preciosa yo siento que todos también latinoamérica y todos los países siento que también la han hecho pues acuérdense que todos nos conectamos y aquí en eeuu lo que tiene que a todo le ponen demasiadísima azúcar demasiado de todo y eso no puede ser vamos a esperar un poquito más si vieras que rico huele amigos y saludos a nuestra amiga hermosa bella fantástica la reportera y más les digo que se metan a youtube y suscríbanse a su canal denle like y ayudémonos amigos como los latinos que somos hay que ayudarnos darnos la mano y este la unión hace la fuerza y este como han estado amigos saludos a mi amiga blanca gutiérrez saludos amiga blanca gutiérrez amiga gracias este por ver mis videos amiga blanca gutiérrez gracias por ver mis videos me da mucho gusto me siento contenta feliz de que veas mis videos me siento bien llena de gozo de alegría y este por toda la gente que me ve gracias muchas gracias no hay palabras para darles gracias a toda mi gente hermosa bella muchas gracias por todo lo que me dan como dice la canción como les puedo pagar lo que hacen por mi por ver todos mis videos gracias a toda mi gente por todo por todo por todo no hay palabras para darles las gracias muchas muchas gracias si vieran amigos que huele delicioso el olor de la canela con la manzana es un es un sabor muy muy rico tan solo nada más es olerlo es un perfume sensacional para tu casa para motivar tu paladar y sentir esas manzanas con esa canela en ti y yo te recomiendo a las personas que no quieren que no le pongas azúcar así se las coman y no le pongas nada más nada más mira ves vamos a darle una volteadita también como te digo la has visto en mis videos donde la pongo con la hago también la manzanita no le pongo tanta agua yo eh yo no le pongo tanta agua para que sea una una delicia vamos a bajarle poquito para que no se consuma tanto el agua y vas a probar esta delicia ahorita la vamos a probar ya mero ya le falta poquito amigos no se preocupen no se asusten ni se espanten está muy rico aquí lo estás viendo aquí le puedes poner azúcar como te dije azúcar y canela si le pones azúcar va a ser otro vamos a probar la manzana primero como esta si ya está lista o todavía le falta ahí ya está casi ya está todavía le falta poquito mira la canelita ves no le pongas este canela americanizada no le pongas canelas este que no sean aquí ya le vamos a poner casi un poquito de 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 miel para que vayas soltando el sabor de la miel vamos a ponerle no mucha unas dos cucharaditas si te gusta muy dulce pues ponle en el refrigerador dos cucharaditas y media no copas tanta amiga no copas tanta miel esto ya va a ser para unas cinco este unas cinco o siete personas porque tú sabes que cuando se come el postre es muy poquito no se come mucho eh para que no empecemos que me voy a acabar el plato y sirveme un plato de no 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 poco a poquito también hay que ser conscientes si no le pones azúcar te la puedes comer toda yo te la recomiendo toda si no comes azúcar pero también tienes que tener un nivel porque recuerda que la manzana también tiene su propia azúcar si aquí vamos a esperar a volver a tapar vistes la miel va a dar un sabor que te vas a chupar la boca te recomiendo cien por ciento la miel de colmena original ay yo me voy a comer una probadita ay amigo sabes cuando era niña nuestros abuelos siempre tenían la miel de colmena siempre tenían la miel de colmena y sabes amigos que crees siempre tenían la miel de colmena y te quiero decir algo mira vistes ya cambió un color muy bonito el color se vio mira ves sabes mi abuela siempre tenía la miel de colmena y siempre nos daban el bolillo con miel siempre los mexicanos comíamos mucho la miel la panela que le dicen la panela la panocha o el piloncillo son dulces muy muy deliciosos muy de nuestros ancestros de nuestra gente mexicana de nuestros abuelos era muy muy delicioso yo te invito amigo a que hagas estas delicias para tus niños para tu familia en vez de ir a comprarles tanto dulce comprarles los dulzotes que uno está acostumbrado a comprarles a los niños este procurar hacer más lo que haces en tu casa la comida las postres más caseros este lo pones en el refrigerador o si lo quieres comer tibio lo puedes poner en el refrigerador y comelo para tus niños muy delicioso muy sabroso eh mira aquí los colores quedaron si lo quieres muy caldudo le puedes poner un poquito más de agua si quieres ponerlo más caldudito le pones más agua pero ya en gusto se rompe en géneros puedes ponerle más agua le puedes poner más agua aquí lo principal va a ser el sabor de la manzana con la canela y el poquito jugo que vas a absorber no ocupa tanta tanta agua pero si quieres ponerle le puedes poner dos tazas si te gusta caldudo para probar el caldito así le decimos en México el caldito y así lo pones a enfriar un ratito en el refrigerador a que esté bien frío cuando se enfríe y ya lo vas a servir y lo vas a tener muy rico muy delicioso para tu familia déjenles traigo les voy a traer una canción y así es amigos vamos a servir nuestro rico y delicioso bien mexicanote nuestra manzana en almíbar con su miel de colmena aquí vamos a ponerla si ves aquí ya está no la dejes más tiempo aquí vámonos no se asusten amigos soy yo no se asusten ni se espanten aquí vamos a ponerlo ahí está como que ya ahora me estoy haciendo maestra de la deseda tanto tiempo tanto tiempo disfrutando de nuestro amor ay amigos huele delicioso saben a que huelen a las posadas que la gente usa las posadas en México es muy muy rico mira si quieres ponerle mucho caldo le pones si no no yo no me gusta tanto caldo porque no sé si me gusta pero si no quieres no lo pongas vamos a vaciarla toda amigos no es mucho aquí puedes ponerle en el refrigerador el juguito todo lo que tú quieras si no quieres el juguito con esto también puedes decorar un pastel amigos si supieran a qué sabe no me la creerían sabe delicioso el sabor es único es un éstasis si lo quieres como te he comentado si lo quieres ya te conté si lo quieres con azúcar pues hazlo con azúcar si quieres ponerle más juguito pues nada más el problema es de que le pongas de que le pongas amigo nada más es de que le pongas azúcar le quites la miel y si no quieres mira qué preciosas quedan si no quieres ya te expliqué el caldito te puede servir para un pastel en almíbar hola hijo es una fruta muy rica muy deliciosa el sabor te remolto al tiempo de diciembre con ese olor son unos perfumes deliciosos para tu familia para las personas que no les guste comer dulce quítale el dulce y te lo vas a comer muy rico muy delicioso porque nuestros dulces mexicanos son hechos con mucho amor para nuestra familia para nuestras abuelas para nuestra gente saludos a mi amiga María Ríos saludos a toda mi gente hermosa y les tengo muchas sorpresas con la manzana puedes hacer mil mil cosas sensacionales únicas y fantásticas tanto postres como para la piel para todas formas y así es amigo bueno suscríbanse a mi canal denme like hablando chido con Rosalba los espero en el siguiente video pónganme like lo hago con mucho amor y mucho respeto hacia ustedes prendan la campanita y si pueden ver los anuncios que mejor para mi muchas gracias saludos a toda mi gente hermosa de latinoamérica y de todos los continentes suscríbanse al canal de mi amiga la reportera y más los espero en el siguiente video amigos cambio y fuera y 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